En este video te mostraré 8 tratamientos naturales que tú puedes hacer para tratar enfermedades desde la edad de los bebés hasta los adultos utilizando un ingrediente que todos tenemos en la casa que es la cebolla, así que si estás interesado, quédate conectado. Bueno, creo que todos nosotros conocemos la cebolla, lo utilizamos en la cocina muchas veces y en realidad este vegetal tiene un montón de nutrientes, tiene muchas vitaminas, minerales y tiene un montón de antioxidantes, lo que es muy interesante para estos tratamientos. El hecho de que tiene antioxidantes ayuda para que se reduce el colesterol en nuestro cuerpo, pero también combate las inflamaciones. Así que es muy importante comerlo cuando tenemos enfermedades como el cáncer, cuando tenemos problemas diabéticos o también osteoporosis, porque ayuda a mejorar la densidad de los huesos, también es muy bueno tomarlo cuando sufrimos de presión alta, porque te ayuda a bajar la presión. Y también para problemas del corazón es muy bueno tomarlo. Hace unos años atrás yo escuché de un hombre que estaba viviendo aquí cerca de nosotros que estaba sufriendo de cáncer. Entonces lo que él hizo, porque los médicos le dijeron que ya no tiene mucha posibilidad, lo que hizo es simplemente comprar un saco de cebolla por semana y lo comía durante toda la semana. Imagínense un saco de cebolla durante una semana comiéndolo crudo. Después de tres meses de hacer esto, regresó al médico para ver sus análisis de sangre y su estado y pues se descubrió que el cáncer se había reducido a un mínimo y casi estaba cáncer libre. Así que mi consejo a los pacientes de cáncer es comer mucha cebolla cruda y si te arde mucho en el estómago, se puede calentar un poco, pero sin aceite y sin agua. La cebolla contiene un compuesto sulfúrico. Ese es el que cuando lo cortamos nos hace llorar. Y este es lo que tiene tantos beneficios para nuestro organismo. Primer punto, cuando tenemos enfermedades de bebés. Los bebés no son muy fuertes de inmunidad, entonces hay que tener cuidado de no contagiarlos muy fácilmente, ponerlos en un lugar donde hay enfermedades. Entonces, si hay enfermedad en la casa y tienen un recién nacido, lo mejor que pueden hacer es tomar una cebolla, cortarlo, pelarlo un poco, no mucho, pero la primera parte de la cebolla, y cortarlo en rodajas. Y estos se ponen en platillos y lo puedes poner alrededor del bebé para que esté protegido, pero también alrededor de la casa. No huele muy rico, pero es excelente para captar las toxinas que están en el aire. Ahora, si el bebé apañó algún resfrío o está con fiebre, entonces, obviamente hay que ir al médico. Cuando se ve que el bebé está enfermo, es el primer paso. Los tratamientos que estoy diciendo aquí son para ayudar el proceso de sanación más rápido. Entonces, cuando el bebé está enfermo, lo que podemos hacer es, otra vez, cortar la cebolla en rodajas y ponerla en platillos alrededor del bebé. Así el bebé está inhalando este líquido y le ayuda a no tener más tanto mocos y también el pecho se libra un poco de las toxinas y le ayuda a mejorar más rápido. También lo que se puede hacer es cortar la cebolla en pequeñas rodajas también y se puede colocar a los piecitos del bebé. Ahora, porque es un bebé, su piecita está un poco fina, entonces hay que tener cuidado. A veces las personas ponen un panito como un papelito entre la cebolla y el piecito del bebé. Entonces, otros lo ponen directamente. Lo importante es que cuando cortamos la cebolla, la calentamos primero en el horno por unos 10 minutos o 15 minutos para que esté un poco suave, para que el líquido pueda salir más fácil. Entonces, es bueno calentarlo o ponerlo en la panela en rodajas y calentarlo unos 5 minutos para que pueda salir el jugo. Obviamente tenemos que tener cuidado que no esté muy caliente para el piecito del bebé, pero una vez que esté más calientito y el jugo ha salido, entonces se puede poner sobre un papelito y poner al pie del bebé y después se utiliza un plástico que puede ser estos plásticos que se compran o también se pueden usar bolsitas que se cortan en el tamaño que se necesita y se pone encima de la cebolla y alrededor del quesito del bebé. Lo voy a mostrar como lo hice con mi hija. Y así se deja por unos 20 minutos, 30 minutos cuando es bebé recién nacido. Cuando ya es un poco más grande, de unos 8 o 9 meses, se puede dejarlo una hora. Este tratamiento te ayuda bastante para retirar toxinas del cuerpo y así también mejora la sanación del bebé, así que es más rápida. Ahora, hay enfermedades de niños que tienen problemas de infecciones de orejas, por ejemplo. La cebolla, otra vez, es muy buena para este tipo de enfermedades. Lo que se puede hacer es exactamente como lo dije antes para los bebés. Se corta así en la mitad con cáscara, con todo y con esta calentada otra vez y esta simplemente se puede poner otra vez en un panito y se pone a la oreja. Y después se pone algún panito o estas cositas, no sé cómo se llaman en español, que te aseguran la cebolla en la oreja por más horas. Tienen que tener cuidado que sea calientita. Cuando ya se enfría, eso puede ser después de una o dos horas, lo retiran y lo pueden poner de nuevo si aún sigue con dolores. Es una forma de aliviar el dolor y también retirar el pus que está ahí dentro. Otra cosa que se puede hacer en esta ocasión de infección de orejas es también cuando la cebolla está calentada en el horno, por unos 10-15 minutos, exprimirlo un poquito y va saliendo un juguito. Y ese juguito se puede poner en la cuchara. Y obviamente hay que tener cuidado que ya se había enfriado un poco, pero no mucho porque frío no queremos. Y se pueden poner algunas gotitas en la oreja. Eso también ayuda bastante. Ahora, para la tos. Cuando un niño está tosiendo mucho y queremos aliviar su tos, lo que ayuda bastante es otra vez la cebolla. Y de esta vez se pela y se hace un tirote. Cuando tenemos la cebolla pelada, lo cortamos en pedacitos chiquititos. Una vez que lo tenemos, lo ponemos en un frasco. A este frasco le adiccionamos una cucharadita. Yo tengo una cuchara porque no llegó una cucharadita hasta abajo. Y lo dejamos en el frasco con la cebolla. Se puede mezclar un poco y se deja descansar por una hora, o sea, 10 horas. Cuanto más lo dejamos, más jugo, más sirop se produce. Y ese sirop es el que queremos para poder tratar la enfermedad de la tos. Este remedio se puede dar a los niños que tienen tos, pero también a los adultos. Otra cosa que sugiero cuando estás con tos es colocar las rodajas de cebolla también a los pies con un plástico encima. Y se puede poner una media encima para que no se caiga durante la noche. Y durante toda la noche se queda la cebolla en los pies. Y ya van a ver que en la siguiente mañana están mucho mejores. Ahora, cuando están con enfermedad de neumonía o bronquitis, es muy importante utilizar los cataplasmas de cebolla. Se utiliza también cortándolo en pedacitos, como lo hice aquí. Y este se pone también en la panela. Y se calienta unos 5 minutos, 3 a 5 minutos, solamente para que salga el jugo. Y cuando ya esté hecho eso, yo no lo voy a hacer ahorita, pero ustedes lo calientan. Una vez que esté caliente, otra vez se puede poner en un panito, como lo hice aquí. Y se puede hacer de esta forma. Y se pone encima el plástico. Para que no salga el olor a todo el cuarto, es mejor utilizar el plástico. Créenme. Y así, con el plástico encima, se puede poner encima del pecho. Y se queda ahí por unas 2 horas, pero hay que tener cuidado que no sea muy caliente para no arder el pecho. Ya tienen que ver con la cara, más o menos, para ver cómo está de caliente. Y después, cuando tiene la temperatura adecuada, se pone sobre el pecho. Y se deja por unas 2, 3 horas, dependiendo cuando ustedes sienten que se enfríe, tiene que tirarlo y hacer uno nuevo. Y eso se demostró bastante bueno para la neumonía y la bronquitis. Otra cosa que pueden hacer al mismo tiempo que este tratamiento, es poner la cebollita a los pies, en rodajitas otra vez, a los pies, un plástico encima, alrededor, y después una media encima para que no se caiga. También para cosas chiquitas, como un corte de piel, una herrida que te has hecho, simplemente se corta la cebolla en dos y se deja en ese lugar, ya que es antiséptico y ayuda a limpiar la herrida. O también se puede friccionar, dependiendo cómo está el dolor y la herrida. Ahora, para limpiar el aire, también, como ya dije en el primer punto, para limpiar el aire de olores o de toxinas que se causan, por ejemplo, por pinturas frescas que se ponen en una casa o cuando es recién construida, es siempre bueno poner la cebolla por la casa para apañar estas toxinas. Y también en el refrigerador, cuando lo colocamos, es bueno ponerlo allí dentro para que apañe todos los olores. Ahora, lo que es muy importante es no comer las cebollas que fueron dejados afuera por una hora o más, ya que las cebollas tienen esa capacidad de captar las toxinas. Nosotros no queremos comer lo que ya fue captado, así que cuando se corta una cebolla hay que comerla completamente ya, usarla ya. Si se ha dejado por un tiempo, pues déjenlo y que apañe toxinas y después lo boten al basurero. Contra la caída del cabello, la cebolla también es genial. Se corta simplemente en pedazos, medio grandes, no tienen que ser chiquitas, ni grandes, ni nada, en pedazos y se cocina con un poco de agua. Es la agua que queremos utilizar, entonces botamos la cebolla o la utilizamos en la comida o lo que sea, pero el agua lo guardamos y lo dejemos que se enfríe un poquito, ya que no queremos quemar nuestra cabeza. Y esa agua se puede utilizar a poner en la cabeza y dejarlo por un tiempo para que pueda penetrar y también sanar. Es súper bueno para la caspa y también para ayudar a hacer crecer el cabello nuevamente después de haber caído. Y también fortalecer la piel allí para que el cabello no se caiga tan fácilmente. Y último aspecto también para las fiebres. Si tenemos fiebre, es muy bueno poner la cebolla otra vez en los pies. Otra vez, con un plástico alrededor, la cebolla directamente al pie y lo dejamos durante toda la noche y la fiebre puede bajar y no revenir otra vez. Así que son pequeños remedios naturales que podemos utilizar para facilitar el sanamiento de nuestras enfermedades, especialmente como madres con nuestros hijos o cuando el esposo se enferma. Estas cosas son muy útiles de saber. Si te ha gustado el video, no te olvides de dar un like y también puedes suscribir al canal para recibir más videos de ese estilo. Así que espero verles muy pronto en el siguiente video.